Una vez hayamos completado el registro e iniciado sesión, esta será la interfaz que nos encontraremos. En esta interfaz, Canva hace hincapié sobre todo en plantillas muy populares que la gente selecciona y que son plantillas ya preconfiguradas. Por ejemplo, para crear un logotipo ya es una plantilla de 500 x 500 píxeles de resolución y en la que nos va a dar una serie de ideas dentro. Una serie de ideas, una serie de otras plantillas que podemos utilizar y modificar el texto o otras cositas. Pero esto lo daremos más adelante, todo el tema de plantillas, porque aquí Canva da un sinfín de ideas, pero más adelante entraremos en detalle. Yo me quería centrar en esta barra lateral, en este menú izquierdo, donde vamos a ver diferentes opciones. En la primera opción podremos modificar cualquier dato o cualquier información relacionada con nuestra cuenta. Si pinchamos sobre ello, se nos abrirá un menú y en este menú, estos son casi menús irrelevantes, pero este es el más relevante o la foto de perfil si la quisiésemos modificar. Entonces, si entramos en configuración de cuenta, podemos ver que podemos modificar el nombre de usuario, el email, la contraseña, el idioma, nuestra profesión, realmente información que no hayáis introducido ya no es necesaria introducirla. Como veis, también son cuentas conectadas o vinculadas a Canva las que veáis aquí. Si habéis iniciado sesión, por ejemplo, con Google como yo, pues os saldrá esta. Si habéis iniciado sesión con Facebook, pues os saldrá Facebook. Y si tenéis otras cuentas vinculadas, como veremos más adelante, también os aparecerán aquí. También podéis aquí cerrar dispositivos, es decir, cerrar la sesión en otros dispositivos. Por ejemplo, si tenéis varios ordenadores, tenéis un ordenador en la oficina, tenéis un ordenador en casa y tenéis un ordenador en el salón, pues podéis simplemente también cerrar sesión en todos los dispositivos e iniciarlo solo aquí. Esto sirve y es muy útil para que nadie pueda modificar nuestra cuenta en nuestra ausencia. Si os habéis dejado la sesión iniciada en la oficina y es una oficina en la que hay mucho tránsito de personal, pues podéis simplemente desde esta opción cerrar la sesión en todos los dispositivos. Y por último, también podéis desactivar vuestra cuenta. Recuerdo que Canva es gratuito. Como veis aquí diría que podéis probar Canva Pro. La opción de pago de Canva es Canva Pro, pero con la versión gratuita para empezar es más que suficiente. Pero aquí podréis desactivar aún así, si no estáis conformes, no estáis satisfechos o habéis encontrado otra opción, podréis desactivar la cuenta. Simplemente tendréis que darle aquí, confirmar y listo. Bien, aquí también podréis ir al menú de facturación y equipos. Esto es por si habéis contratado Canva Pro, pues os aparecerá aquí la facturación. Y esto de órdenes de impresión simplemente es porque Canva nos da la opción de que cuando finalizamos un proyecto, una creatividad, una plantilla que hayamos modificado, nos da la opción de imprimirlo en diferentes formatos y en diferentes papeles, ¿vale? Pero aquí saldrían los pedidos que hemos hecho. Bien, vamos a volver a inicio, donde estábamos. Ya hemos visto esta opción de configuración de cuenta. Aquí podríamos crear un diseño si sabemos las medidas con las que queremos crearlo y si no sabemos las medidas y queremos crear algo que ya existe, por ejemplo, un post de Instagram o eso, ya lo veremos más adelante, pero aquí veis como aquí ya me da opciones de post de Instagram en las que simplemente deberíamos pinchar. Estos son plantillas preconfiguradas. Simplemente tendríamos que pinchar para empezar a editar. Pero de momento ya, esto ya lo veremos más adelante, ¿vale? ¿Qué más? Aquí tendríamos todos nuestros diseños. Si le pinchamos a esta opción de todos nuestros diseños, aparecerían todos los diseños que hemos ido creando. Evidentemente acabamos de empezar, no tenemos nada, ¿vale? Pero los veríamos aquí y aquí podríamos volver a entrar en el diseño, editarlo, duplicarlo, ¿vale? Podríamos hacer cualquier cosita, cualquier configuración. Siguiente. El siguiente menú es plantillas, que más adelante haré mucho más hincapié en esta opción porque es muy interesante. Y aquí nos saldrá todo tipo de plantillas para nuestro proyecto, ¿vale? Por ejemplo, post en Facebook, en Instagram. Estos son plantillas ya preconfiguradas con el tamaño estándar que Facebook pide y que Instagram pide, ¿vale? O las portadas de Facebook, flyers, ¿vale? Lo que queramos. Estos son plantillas, hay muchas más y las que no encontráis aquí las podéis buscar aquí, ¿vale? Veis como aquí ya nos da unas sugerencias, ¿vale? Pero podéis buscar cualquier cosa. ¿Qué más? Tenemos aquí fotos. Esta opción es realmente interesante porque son fotos que podemos utilizar de fondo en nuestros proyectos. Eso sí, hay dos opciones. Tenemos fotos gratuitas y fotos de pago. Si os fijáis aquí abajo, sale el símbolo del euro. Aparecerá, si estáis en otro país, aparecerá el símbolo de vuestra moneda local o en su defecto del dólar. Y esta significa que son de pago. Y esta, si no aparece nada, ¿veis? Aparece que es gratis. Podéis guardarlas aquí como favorito si las queréis utilizar más adelante. Por ejemplo, también podríamos filtrarlo desde aquí. Podríamos indicar que solo queremos fotos premium o fotos gratuitas. ¿Vale? Si ponemos que solo queremos fotos gratuitas, entonces ya no nos deberemos de preocupar y solo deberemos centrarnos en las fotografías que nos gustaría para nuestros siguientes proyectos. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí el kit de marca. Esto realmente es una opción que si estáis utilizando Canva gratis, Canva normal, casi no vais a poder realizar ninguna modificación. Esto es realmente para la gente que está utilizando Canva Pro. Entonces, ¿aquí qué puedes hacer? Pues realmente es una herramienta de productividad dentro de Canva y es que puedes subir tu logotipo, tenerlo a mano o puedes subir tus, o sea, subir realmente, no puedes configurar el color de tu proyecto o la fuente que te gusta utilizar. Así realmente lo vas a tener siempre a mano y vas a ahorrar muchísimo tiempo. También podrías subir una personalizada o una fuente personalizada. Pero bueno, eso estamos hablando sobre todo de Canva Pro, por lo que no voy a, realmente, esta opción no la vamos a tratar en este curso. Y luego podrías crear un equipo. Si tuvieses un equipo aquí, simplemente vas introduciendo los correos electrónicos y enviar las invitaciones y esta gente acepta la invitación o la rechaza. Si acepta la invitación, podrán entrar en la interfaz y podrán hacer modificaciones sobre las creatividades que habéis creado. También tenemos la opción de archivos subidos y carpetas. En estas dos opciones están bastante vinculadas porque en archivos subidos, como veis, yo tengo dos imágenes que he precargado para que veáis que podemos subir imágenes propias. Podríamos subirlo desde aquí, una imagen nueva, por ejemplo, el logotipo, el logotipo de Sidney Rubio. Entramos, subimos, lo abrimos y ahí nos aparece. Como veis, estos serían archivos que podemos subir y que no haría falta en un principio el kit de marca, como hemos visto para el logotipo. Sí que es verdad que el kit de marca lo que hace es que lo tengas mucho más a mano y ahorres mucho tiempo. Y esto veremos más adelante cómo tenemos que buscar. Esto va quedando de forma correlativa y si hemos subido 100 imágenes, pues tendremos que buscar, tendremos que bajar, bajar, bajar hasta donde esté el logotipo. Entonces perdemos un poquito de tiempo. Pero nos da la opción de forma gratuita de subir nuestro logotipo. Y las carpetas. Esto realmente volvemos a lo mismo. Si tienes Canva Pro, puedes crear tantas carpetas como quieras. Si no tienes Canva Pro, solo podrás crear una carpeta. O, por ejemplo, aquí también te aparecerán los proyectos o los diseños que han compartido contigo. Los me gustas, como hemos visto en fotos, en plantillas también creo que se puede. O los que habéis comprado. Porque aunque no seáis Canva Pro, podéis comprar imágenes o podéis comprar plantillas. Pero sí, podríamos crear una nueva carpeta. Por ejemplo, para Sidney Rubio. Y aquí podríais compartir con miembros de vuestro equipo. En este caso, da igual, lo voy a dejar en Sidney Rubio, no tengo más miembros del equipo. Vale, pues lo dejamos así. Creamos carpeta. Y como veis, ya estamos dentro de la carpeta Sidney Rubio. Y aquí nos aparecerían todas las imágenes que quisiésemos utilizar en esta carpeta. Como os digo, tampoco es algo que nos vaya a servir para archivar mucho. Porque realmente el Canva Pro sí que sería más interesante porque te deja utilizar tantas carpetas como quieras. Entonces sí que podrías tener un sistema mucho más organizado. Pero al poder utilizar solo una carpeta, realmente sería para utilizar aquí las imágenes favoritas. O imágenes predefinidas que utilicemos mucho, como el logotipo que hemos visto antes. O un fondo que utilicemos muchas veces para tenerlo mucho más accesible. Como veis, aquí se ha creado la carpeta. Entonces siempre tendremos mucho más a mano. Vale, entonces con estas cositas prácticamente ya hemos visto un poco la interfaz. Hemos visto un poco los menús que nos da por defecto Canva. Y en la siguiente lección vamos a ver un poquito más sobre esta excelente herramienta. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!